1, 2, 3, 4 Pueda ser que un día me mires Pueda ser que sea el amor Pueda ser que un día me beses Pueda ser que no sea yo Y aunque el tiempo pase y no produzcamos sombra Estás clavada en mi mente y no te puede olvidar Quiero estar en tu futuro pero todo es incierto Mientras que la lluvia cae me otra vez del cristal Pueda ser que un día me mires Pueda ser que sea el amor Pueda ser que un día me beses Pueda ser que no sea yo Y aunque el tiempo pase y no produzcamos sombra Esa magia prevalezca eterna e inmortal Y que cuando el sol no salga Y que al final se esboce Sobre el dolor y penuria Sea el amor libertad Esa magia prevalezca eterna Y que al final se a la noche me despegue Y que al final se a la noche me despegue Gracias por ver el video.